Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un juego de vehículos. Tiene modo de carreras, pero su principal atracción no estaría siendo esa, sino más bien ser el transportador. Sí, como la película de Jason Statham, donde transportaba cosas. Bueno, nosotros básicamente somos como un delivery, pero no tan divertidos como el total y realiable delivery service. En este juego, el cual se llama Motor Town Behind the Wells, nosotros tendremos que cumplir las normas de tránsito. Y para esto, más o menos, tenemos que saber cómo se rigen las reglas en el mundo real. Si vamos a girar, tenemos que colocar la luz de giro. Si es de noche, tendremos que encender las luces. Tendremos que respetar las normas de velocidad dependiendo de si estamos en ciudad o ruta. Y hacer llegar los paquetes en el mejor estado posible. Un juego comparable a este sería Eurotrack Simulator, pero no lo jugué. Así que no puedo hacer ningún tipo de comparación, por lo que voy a hablar simplemente de este juego. Y la verdad es que lo sentí como un juego para ir de chill. Desestresarse y relajarse, yendo del punto A al punto B. Escuchando música y respetando las normas, obviamente. Curiosamente, en un momento la música comenzó a tornarse repetitiva. Yo dije, no puede ser que se repita una y otra y otra vez los mismos temas. Tengo que poder meter mis propias canciones. Entonces, cuando me meto en las opciones del juego, me encuentro con que en las opciones de radio podía escuchar directamente radios reales del mundo. Más que nada de Estados Unidos. Y esto fue genial, porque me hizo sentir como que realmente era un tipo que se dedicaba a transportar paquetes. A medida que vamos cumpliendo misiones, podemos ir desbloqueando vehículos cada vez más grandes. Por desgracia, nunca llegué a conducir un camión. Pero estén por seguro que los que jueguen de forma más activa, podrán conseguir camiones y otros vehículos. En nuestro paso por las rutas, podemos levantar personas que estén haciendo dedo. Bart, ¿podemos levantar a ese hippie? No veo por qué, ¿no? Bart, ¿podemos comprar helados? Sí. Será nuestra decisión llevarlos o no. Incluso puede que te hagan hacer un recorrido mucho más largo si su lugar de destino queda en sentido opuesto a tu lugar de entrega. Pero como es un juego para relajarse, no hay por qué apurarse. Si en algún momento llegamos a cometer alguna infracción, vendrá la policía para colocarnos una multa. Entonces acá es cuando vos tenés que pisar a fondo y tratar de escapar. O al menos eso es lo que yo hice, no lo hagan en sus casas. Pero así me evité pagar dolorosas multas. En cuanto a los controles, podemos alternar el modo en el que conducimos, donde podemos ponerlo como deportivo. Podremos ir a altas velocidades y el control del auto será más estable. Podremos ponerlo tipo drift, donde podremos derrapar. También iremos a altas velocidades, pero el control del vehículo será más inestable. Y por último, modo crucero, donde el vehículo se manejará solo y podremos decirle a qué velocidad tiene que ir. Y esta opción me parece la más factible, ya que el juego es más para relajarse y no tanto para estar pisteando. Podemos ejercer otros trabajos como ser taxista o incluso en la última actualización agregaron para ser ambulanciero. Pero eso no lo tengo grabado, así que solo les tiro el dato. Además de que están en una versión muy reciente y ya lo han actualizado como dos veces desde la última vez que grabé el video. Así que es un juego en el cual merece la pena estar atentos. Y hasta acá va llegando el video. Si les gustó el juego van a encontrar el enlace en la descripción para que puedan comprarlo. Y sí, las malas noticias es que el juego es de pago, pero tampoco está tan caro. Además, si les gustó el video pueden dejar su poderoso me gusta y suscríbanse para que cada vez seamos más. También pueden seguirme en las redes sociales donde comparto juegos nuevos y gratis. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando. Beta Testeando